1. La Corte Suprema de Justicia está a punto de enfrentar la peor crisis de su historia. Desde hace varios meses, la Corte ha intentado elegir los magistrados que hacen falta y ha sido imposible. La situación ha llegado a tal punto que ya algunos magistrados hablan de una dictadura de las minorías, porque dos o tres magistrados están bloqueando las elecciones. Después de llegar a consensos, las salas penal y laboral han presentado sus candidatos para que sean elegidos, pero extrañamente siempre faltan dos o tres votos para alcanzar los 16 que se necesitan. Varios magistrados están tan molestos por esta situación que serían partidarios de apoyar una reforma al reglamento para eliminar las dos terceras partes como mayoría y adoptar la simple mitad más uno. El mes próximo, cuando se vaya por periodo cumplido el magistrado Rigoberto Echeverry, la sala plena quedará solo con 16 integrantes, número mínimo para tomar cualquier decisión. Con solo un magistrado que esté en desacuerdo, la sala plena quedará bloqueada. El asunto es tan grave que todos, absolutamente todos los fallos quedarán en manos de un magistrado, uno solo. De él dependerá si cualquier fallo se hunde o se aprueba. Me explico. La mayoría necesaria para decir es de 16 votos. Puede ocurrir que 15 magistrados estén de acuerdo y uno no. Si ese uno vota contra la decisión de los otros 15, ganó. Y ganó porque se necesitan 16 votos para un fallo. La Honorable Corte Suprema de Justicia está, pues, a punto de desaparecer por los egoísmos de sus miembros.